Nosotros continuamos informando, pasaron ya 53 minutos de la hora 13, momento ideal de hablarles con respecto a lo que fue la presentación, mejor dicho, la inauguración de lo que es el primer resort all inclusive, todo incluido y justamente nosotros estuvimos presentes porque necesitábamos justamente recoger las palabras de los referentes y principales, por supuesto, voceros con respecto para dar ese detalle tan ínfimo que necesita el paraguayo para ir a aportar y para ir a aportar ese movimiento de la estructura económica que tanto estamos necesitando y también a disfrutar de todo lo que están ofreciendo en este all inclusive. Si bien no tenemos esa oportunidad tan fluida de poder viajar, aprovechemos lo que tenemos acá en el país, así que bueno, vamos a estar compartiendo este siguiente material. De la mano de las garantías del Safe Travels, porque a su vez el resort Jatty Golf Club ha recibido, ha sido distinguido hoy con la obtención de este sello, que es fruto del trabajo de meses de entrenamiento, de capacitación de todos los empleados, de que se hayan verificado la aplicación de los protocolos en este espacio, de manera a brindar la seguridad y la garantía para que los visitantes puedan venir a pasar unos días de relax con absoluta tranquilidad. Absolutamente el interés que existe hoy es grande, las opciones son variadas, también hay alternativas para los jóvenes, para los adultos, para las parejas, por lo tanto es importante que aprendamos a redescubrir nuestro propio país para el inicio de temporada que realmente este año se adelanta, ya estamos iniciando ahora en noviembre y bueno, pretendemos que se extienda por todo el año 2021. Van a encontrarse con sorpresas realmente muy innovadoras y yo creo que es una linda oportunidad y un gran compromiso que tiene cada paraguayo de acompañar este tipo de iniciativas, de este tipo de inversiones que realmente suman a la gran cadena de valor que ya tenemos en nuestro país. Para nosotros es sumamente importante poder acompañar este emprendimiento que está llevando adelante el JAT y Golf Club, presentando el primer resort all inclusive aquí de Paraguay, así que sabes, nosotros somos un banco nacional, un banco paraguayo, así que apoyarlo nacional nos llena de orgullo, no podíamos estar ajenos a este nuevo emprendimiento que se está llevando adelante, así que queremos presentar a todos nuestros clientes que estamos con promociones muy interesantes a su disposición. Todas las tarjetas de crédito del banco tienen 15% de descuento, pueden financiar hasta en 12 cuotas sin intereses y nuestras tarjetas Black, Mastercard Black y Signature van a poder tener incluso 20% de descuento y poder financiar hasta 18 cuotas sin intereses. Realmente es algo para venir a conocer, aprovechar y sobre todo apoyar. Los invitamos a todos los paraguayos, estamos en esa época del año donde uno sueña con sus vacaciones, empieza a ver, bueno, dónde puedo ir, qué puedo pagar, qué puedo disfrutar y bueno, en Visión Banco van a encontrar todo eso, van a poder encontrar la forma de pagar con beneficios, con planes especiales y encima con una alianza tan importante como con el resort del JAT y Golf Club, así que los invitamos a todos a que puedan acercarse aquí, a conocer las instalaciones que realmente son preciosas, no tiene nada que envidiar a otro lugar y después acercarse al banco a ver los planes que tenemos disponibles para ellos. Asimismo, en estos últimos años el turismo interno ha venido haciendo un lindo trabajo para potenciar lo que tenemos aquí en el país, que es hermoso y bueno, la pandemia, así como otras cosas también aceleró seguramente un poquito más también ese apoyo al turismo nacional y entonces creo que tanto el turismo está poniendo lo suyo, verdad, para potenciar estas oportunidades, estos lugares que tenemos y nosotros los paraguayos también estamos valorando más eso, así que esto se suma justamente a ese emprendimiento y bueno, con un nivel 5 estrellas, así que es una oportunidad para todos. Poder lanzar y dar una, primero, que es lo más importante, yo creo que hoy es un safe travel, un lugar seguro que ha pasado todas las exigencias, vamos a decirte, del Ministerio de Salud, que nosotros podemos dar un producto que es saludable y seguro para la gente y no solamente hoy, porque es hoy que nos certifican y nos dan hoy, el lanzamiento de esto, All Inclusive, es un sueño que hemos tenido acá para atraer gente, originalmente siempre fue pensado para atraer la gente de afuera, el turista, para que vean el Paraguay, no solamente es un producto llamarle en el Yat, es un producto que le atrae a todo el mundo y para que conozcan el Paraguay, porque al final este es un pequeño, pequeño 40 hectáreas que está adentro de los millones de hectáreas que es el Paraguay y la gente de afuera y también la gente de adentro, porque hay mucha gente, llamarle Concepción, Encarnación, Ciudad del Este, que no conocen, vienen, hacen una gestión y van de vuelta, tienen que venir y poder conocer las bondades que le puede ofertar internamente el país. Y otra vez, no puedo exagerar suficiente el tema de la seguridad de salud, que es algo muy importante que hoy, hace un año no hablamos de la salud a nivel que hablamos hoy, ahora es muy, muy importante y tenemos que seguir pudiendo avanzar. El Yat, como club, como resort, siempre estuvo en un punto de vanguardia y tratamos de siempre ser así. Y yo creo que estamos logrando esto, la ministra, la agencia de turismo que está acá con nosotros hoy, también toda la otra gente que está poniendo su producto y sponsor con esta idea. No es menor la idea de la parte financiera, no es menor los otros productos, porque al final cualquier persona que se fue de viaje sabe que no es una cosa. Es todo, todo, es la palabra, es todo, tiene que estar listo y alguien y pasar bien. Yo creo que nosotros estamos con un producto y una posibilidad muy linda para todo el pueblo. Y de esta manera sí compartíamos estos detalles importantísimos, todas las ventajas que vamos a estar teniendo, así como les estaba mencionando y ustedes pudieron contemplar en el material, ya este primer resort all inclusive para poder sacarle el mayor provecho y hacer circular esta economía nuestra, darle esa importancia y ese valor. De esta manera nosotros vamos a estar estableciendo una pequeña pausa cuando ya pasaron, bueno exactamente son las 14, estamos con 32 de temperatura, vamos a un corte y ya regresamos.